Buenas tardes, bienvenidos a la Fototeca de Veracruz, el Instituto Veracruzano de la Cultura a través de la Fototeca de Veracruz le dará la bienvenida a esta charla, Introducción a los NFT con Pedro Bautista. Voy a leer su semblanza, Pedro Bautista Méndez es un artista visual veracruzano, ha cursado talleres con medios acrílicos y pintura en tres dimensiones, grabado y silografía, dibujo contemporáneo y figura humana, así como diplomados en profesionalización de la práctica artística en CEBAR, arte contemporáneo y actual desde Latinoamérica en CENAR, Catedral, Odradec, Estructuras Interdisciplinarias en CEIDA, Es tallerista de dibujo, entre sus principales exhibiciones se encuentra polarizaciones en la galería de la AHS en La Habana, Cuba y transmutación pictórica en el IVEC Veracruz. En 2019 fue reconocido como artista visual destacado por la Fundación 500 Años, actualmente está enfocado en propuestas relacionadas con la visibilidad entre contextos, así como la producción visual en tecnologías como NFT e inteligencia artificial. Le deseo la palabra, Pedro Bautista. Muchas gracias, bueno pues, muchas gracias por la invitación, la verdad es que de este tema pues hay, como estábamos comentando hace un momento, hay un montón de material, hay un montón que decir, vamos a tratar de hacer una síntesis en el comienzo de los conceptos que tienen que ver con NFT, porque pues comenzar claramente a hablar de NFT sin conocer cuál es su propósito, cuál es su contexto, de qué viene, qué se hace con eso, pues creo que nos va a resultar en la toma más difícil, ¿no? Quien ya tiene, pues, cierto contexto de qué viene este tema, pues seguramente me va a hacer esto. También quiero agregar que, ah, bueno, gracias, mi semblanza, no está toda completa, quisiera añadir que también tengo conocimientos de ingeniería en sistemas, ingeniería en sistemas también, y estoy especializándome en inteligencia artificial. En realidad, este tema está bastante conectado, curiosamente o invariablemente, con lo que hago en diferentes áreas, tanto la parte informática como la parte de la visión. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar el orden. Primero, primero vamos a hablar de todo este tema en esta presentación como juntos. Daríamos al final, si hubiera tardado lo más rápido que puedas, un momento, un espacio para las preguntas. Quisiera tener la oportunidad de presentar el vídeo, porque es una publicación, ya no el mítin de un NFT, pero la publicación, más herramientas que tienen que ver con esto conmigo. Pero bueno, si no tengo la oportunidad de mostrarlo aquí seguramente, pues como somos pocas, no podemos poner aquí a verlo. Porque esto, a lo mejor es muy pronto para comentarlo, pero este tipo de herramientas, por decirlo así, ya se instalan en un equipo personal. Ya hablar de una billetera, de un criptowallet, por ejemplo, que es algo que tienes en tu tipo de compra. Si acaso habrá hardware y demás. Entonces, bueno, para no ser más amplio todo este tema, si hay la oportunidad, antes de las preguntas, me gustaría que pudiéramos ver cómo está la acción en el TIC, ya en el minuto, ¿de acuerdo? Entonces, no lo sabemos. En comienzo, bueno, pues, de este tema hay mucho, mucho ruido allá afuera acerca de lo que es un NFT, cuál es su propósito. Creo que de una forma u otra, todos sabemos, todos, todas, sabemos que de buenas a primeras, a partir de 2017, por ahí así, ha habido como un crecimiento exponencial sobre este tema, mucha polémica también en torno a las artes visuales. Por cierto, si cualquiera que publique un NFT es un artista o no, un tema quizás para otro foro, pero en general, hoy en día, publicar un NFT cada vez está volviendo algo más sencillo, la dinámica de esto es muy sencilla realmente, aunque hay que decir que la publicación per se, pues, ya se hace a través de otro tipo de redes, ¿no? Para los que más o menos están en el ARCOR, ya se habla de la web 4.0. Aquí está la tarjeta de Ronaldo, en este caso no es el Ronaldo correcto, en la introducción se está reprimiendo a otro futbolista, la verdad es que ahí la idea era presentar este tipo de productos que ahora la gente que ya se encuentra en la parámbula, que son deportistas, etcéuticas, 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 pueden simplemente publicar a través de la publicación en cualquiera de las redes comerciales, ya veremos, vamos a ver a qué son estas redes comerciales, y pues este trabajo de acreditación, pues, de inmediato hace que los TV's puedan hacer estas ventas sin ningún problema, ¿no? Digamos que en circunstancias normales esto se parece, mejor dicho, a lo que sucede en cualquier aspecto de la comercialización. Tienes que tener un público, tienes que tener una marca acreditada, tienes que dar recibimiento, aunque hay otros elementos que se encuentran. Hablar de NFT, por cierto, el título, hablábamos de tokenizar, el NFT como tal, sus siglas representan, el non-fungible token, o sea, un token, creo que esa palabra, la primera que tendríamos que analizar, y no sé si todos ustedes, por ejemplo, todos ustedes facturan, generan CFDIs, o alguna circunstancia, han tenido que ver con la tokenización en general. Por hacerlo, por manejar un ejemplo simple, sería como colocar los datos, por decir así, en este caso de las facturas, se ponen en una sola, en una sola hilerita, en otra sola. Esa cadenita se encripta, y eso en sí ya es una tokenización. La tokenización es que se convierte en un solo elemento, papel enlazado, cifrado, y eso lo hace uno. O sea, puede ser tu credencial de doctor, puede ser una cultura, decíamos en su momento, o puede ser una imagen. También podría ser un video, también podría ser, bueno, muchas cosas. Nombres de los niños. Estoy aquí colocando algunos conceptos que son el AVE para el NFT. En comienzo, pues, ahora, los NFT pueden estar publicados en diferentes redes, en redes comerciales, o en diferentes blockchains. Voy a tener aquí que explicar un poquito acerca de este concepto de la blockchain, que, pues, a lo mejor, sea los primeros intentos del NFT, ¿no? Para, para muchos de nosotros, pero, en general, el lugar donde se hospedan estos non-fungible tokens, son redes, son redes llamadas blockchain. El blockchain, como tal, es un espacio muy, muy, muy moderno, donde se pugna ya por la privacidad de la información. Todo eso es un tema enorme, hablar de blockchains. Hay muchos blockchains, son redes, por decirlo así. En el árbol de la informática, pues, sería el árbol 4.0. Es un lugar donde ya se, nuevamente, se pugna por la descentralización. Ya no habría un Facebook, como una institución, que tome decisiones y que pueda acaparar tus datos. Justo el blockchain, cualquier blockchain es justamente, o pertenece justamente a lo opuesto. Estas redes que se están instaurando hoy en diferentes países, incluso, pues, ya hay diferentes partes de la industria, como TRIS, agencias aduanales, en fin, ya hay, están utilizando mecanismos para subirse poco a poco a esto. de poder redes, bueno, pues, los NFT ya se encuentran en estas redes. De hecho, nacieron, inicialmente, en una blockchain que es icónica, que es, este, la blockchain de Bitcoin. Este es un dato que muchas veces no está, la voy a mover tantito, para, bueno, no voy a dar, no, como que a veces se confunde un poquito, porque cuando escuchamos de NFT, ustedes rascan tantito al internet, pues, aparentemente es Ethereum, Ethereum, es otra blockchain, es otra red enorme, donde ahora, es donde, digamos, que se le tilda más, cuando se habla de un NFT, pero, hay que estar, mismo entendido, que no es la única red que puede tener, Ethereum es una de estas blockchains, pero no es la una. Lo cierto es, que el primer, el primer NFT, no, no fugió, en Ethereum, sino Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la tokenización? Publicar un NFT, es tomar, que en este caso, en este contexto, tomar una fotografía, ¿verdad? Hacer el registro, tomar la fotografía, eh, digitalmente, descomponerla, en partes, y la, eso sería el proceso de la tokenización, y hacer esta encriptación de esa cadena, o digamos, si fuera un hilo, ese es el proceso de la tokenización. A partir de esto, se hace la publicación en una de estas blockchains, que, la verdad es que sí, Ethereum es la que tiene el mando, yo diría, cuando tú publicas ya tu NFT, a ese, ese espacio, que se hace en esa blockchain, Ethereum en este caso, ya se le llama, pues hay una palabrita que utilizan mucho, que es el minting, como es el minting, que es el espacio, que ya tiene tu, tu imagen, lo que está en esa blockchain, ese es como tal, eso. Quiero que sepan, que en ese proceso, si, ya que estamos hablando de blockchain, ya que estamos hablando de NFT, ese proceso, a diferencia de la web tradicional, repito, esto ya es, eh, en la web 4.0, blockchain, si tiene un costo, a diferencia de cuando tú publicas en una red social, hoy, en Instagram, en Twitter, si tú publicas en OpenSea, que es una de esas redes comerciales, con las que puedes, digamos, gestionar las publicaciones en NFT, hacia las blockchain, que hay, tiene un costo, a ese costo le llaman, se le llama, gas, ¿de acuerdo? Independientemente de, de como se le llame, el hecho es que hay un costo, para hacer la publicación, de tu imagen, ¿de acuerdo? Se pueden publicar imágenes, se pueden publicar videos, se pueden publicar textos, en fin, hasta tweets, pero, a diferencia de una red social, lo he enterado, aquí se tiene que pagar, y, cierro este comentario, para seguir con mi presentación, el pago, pues, bueno, ya el flujo, digamos, monetario, que hay en estas redes, en estas redes de la web.4, blockchain, esas son criptomonedas prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, ya son diferentes temas, de hecho, aquí puse, a manera de vista, los conceptos, que son clave, para irse metiendo, poco a poco, a este tema, de los NFT, y los puse, en un orden, y sobriedad, que, me parece, que pueden irse, comprendiendo, poco a poco, primera instancia, lo decíamos al comienzo, todo esto viene, viene, digamos, que abriendo, se pasa a partir de, el frente de la revolución, industrial 4.0, autores como Klaus Schwartz, ya, 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 incluso ha hecho, este estudio, ¿no?, de que, a partir del, del 2028, 29, por ahí, así te acuerdo, él estima, contó un grupo, de especialistas, ¿verdad?, él es un, expresidente de la cámara, de comercios, no estoy recordando mal, Klaus Schwartz, avisora, en este libro, su libro se llama, Revolución Industrial, Web4.0, que, va a haber muchos cambios, entre esos cambios, destacar, que va a haber, Web4.0, va a haber mucha, blockchain, va a haber mucha, comunicación, entre la industria, y entre los usuarios, el tema, con los usuarios, las personas, es que, ya, al entrar, en este esquema, en esta dinámica, de blockchains, se va a ir, capito, prácticamente, tendríamos que, hacer pagos, si queremos publicar, NFT, y tiene pros, y tiene contras, por un lado, pues, insisto, es todo un tema, la situación de blockchain, pero, digamos que, los dos elementos, bien importantes, de este, de este movimiento, es que la privacidad, ya no va a volver, a ser la misma, en definitiva, las cosas, con la privacidad, van a ser eso, privadas, no va a haber, más datos públicos, no va a haber, más datos, que pueda venderse, a través de, este, otras redes sociales, etc, sino que, son totalmente, cerrados, en el asunto, de la blockchain, es esta forma, por la descentralización, que es el punto, número cuatro, que están viendo ahí, ya no va a haber, centros, centros, de redes sociales, que, que, designen la información, que nos conviertan, en consumidores, no sé si se publican, esa palabra, para el consumismo, o el consumidor, ahora, somos nosotros, consumiendo redes sociales, siendo parte del servicio, para, los datos predictivos, en fin, cálculo bayesiano, etc, nosotros, nuestra información, es también, un objeto, de comercialización, yo creo que, eso es un tema, trivialísimo, pero, el término es, consumismo, ¿de acuerdo? eso, en la blockchain, de alguna manera, por lo menos, los datos, que son privados, desaparecen, desaparecen, porque los datos, que están, en nuestro perfil, por decirlo así, no solamente, están encriptados, y están copiados, y descentralizados, sino que además, prácticamente, no se pueden, eliminar, eso, recuerden muy bien, en una blockchain, los datos, no se pueden, eliminar, hay autores, que dicen, que incluso, no se puede, hackear la blockchain, hay otros, que dicen, que se requeriría, una computadora, cuántica, etc, etc, entonces, es muy importante, mencionar, cuál es, la incursión, de este proceso, de la revolución, y cómo, cómo se relaciona, con el NFT, ¿no? De pronto, ya, hasta el final, pueden ver, la palabra, smart contract, crypto wallets, criptomonedas, y finalmente, el cripto activo, que es el NFT, el smart contract, ya viene a ser, como, vamos a utilizar la palabra, interface, ¿sí? Es una especie de, de, conector, en estas blockchain, que tú puedes, publicar, por decirlo así, para poder, este, gestionar, algún servicio, tu propia publicación, en sí, esos smart contracts, son elementos, virtuoso, de programación, tipo, esa es la palabra, esos son los términos correctos, en los que tú puedes, a través de los que tú puedes, lanzar tu publicación, sucede que ahora, como ya hay muchas herramientas, para hacer publicación, estos smart contracts, vienen, yo considero, que van a terminar, siendo algo más, de la teoría, porque, si ustedes van a, a las páginas, que vamos a ver más adelante, pues, de pronto, ya existen wizards, ya existen páginas, que te hacen ese servicio, de hacer, la publicación, ya utilizan, un smart contract, ya no tienes que irte, como dicen por ahí, por las piedritas, abrir tu código, y sechar, con el lenguaje, que tú quieres, y hacer tu publicación, recuerden, la publicación es, el minding, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, como, como sucede, en lo orgánico, de los sistemas, se van generando, más y más, y más, y más herramientas, pero bueno, es importante saber, que la parte, que hace el nexo, entre nuestras fotografías, y la publicación, es el smart contract, de ahí viene, este término, que lo van a escuchar bastante, y no necesariamente, por el NFT, sino por, en general, el cryptocurrency, o las criptomonedas, que son los criptowallets, en este, espacio, de las blockchains, tú puedes gestionar, tú puedes pagar, puedes comprar, vender, con cripto, o reciclo, criptomonedas, de la denominación, que sea, ¿no? dependiendo también, de la blockchain, en la que me cuentas, en este caso, me voy a enfocar, un poco más, en Ethereum, obviamente Ethereum, su blockchain, tiene su propia moneda, ya, algunos de ustedes, seguramente, han oído hablar, de Ethereum, pero hay bitcoins, pero hay, maná, pero hay, este, XRP, hay un montón de monedas, hay un montón de criptomonedas, que nacen como si fueran, pero hay algunas, que son más, no sé si cabe la palabra, estables, es que creo que la palabra, estable, no les queda muy bien, pero, lo cierto es que, para entrar en este mundo, de la blockchain, tú necesitas, tener, criptomonedas, y vamos a decirle, en el título, de poco, pero, estas monedas, se alojan en una criptocardera, es decir, tú no tienes un banco, recuerden, esto está en contra, de la centralización, de las instituciones, ya por ahí, si le rascan un poquito, se van a dar cuenta, que por ejemplo, los banqueros, tienen un tema, bastante, bastante tarea, con la llegada, de la blockchain, dichos ya de paso, entonces, no tienes una institución, financiera, que te respalde directamente, sino que tus criptomonedas, caen en una de estas, en estos repositorios, tecnológicos, y a partir de eso, es que tú puedes hacer, tu publicación, el NFT, es uno, de los criptoactivos, que puede haber, tus monedas, en sí son otro activo, es decir, tienes una billetera, virtual, encriptada, donde guardas, lo mismo, tus monedas, tus criptomonedas, que tus NFT, no sé si hasta ese punto, estoy siendo claro, es decir, no andan en un servidor, allá por Amazon, ni andan en un Facebook, ni andan en PayPal, ni nada de eso, eso se termina, ahí, en la blockchain, prácticamente, al momento, vamos, ahí por ahí, te delante, tengo una pantallita, de las, de mi criptovalu, en el momento, que tú estás, registrando, tu cripto cartera, incluso te advierte, hay un, un empresa, que se llama Meta Musk, es, una de las más populares, que, en el momento, que tú registras, tu criptovalu, ese equipo, de cómputo, por eso mencionado, al comienzo, que, es donde se queda, tu cartera, te dan tus códigos, y todo, pero, toda vez que ese equipo, no tenga, sus códigos respaldados, y nomás, tú pierdes, prácticamente, entonces, este, no es, un registrarte, como Google, no es un registrarte, como nada, de eso, es, es otro, tiene, tiene otras características, por decirlo así, aquí estoy poniendo, un esquema muy limpio, de lo, que simboliza esto, estos tokens, o NFTs, en torno a la blockchain, que es la red, donde habitan, criptoactivos, hay más criptoactivos, no nada más, en el NFT, las monedas, esos son un activo, reitero, puede haber, tokenizable, puede ser una imagen, un video, un poema, un texto, ¿no? decíamos, un nombre de dominio, bueno, cada vez se totalizan, más, más cosas, y los smart contracts, que es este caso, lo que mencionabas, hace un momento, mencionábamos, es el nexo, entre la publicación, y este, y el contenido, bueno, lo voy a tratar de ir, un poquito más rápido, para los que llegaron después, vamos a intentar ver, en vivo, la publicación, de un NFT, bueno, activos ya publicados, siendo sincero, porque, tengo aquí yo, lo que apretó, igual, la configurada, nada más, puede ser un poquito, difícil, porque el cañón, no está aceptando mi entrada, bueno, en general, esta definición, me pareció, bastante sobria, para compartírselas, es un activo digital, si está basado, en una tecnología, blockchain, o si puede, otra vez, un smart contract, aquí hay palabras, que me parecen, muy interesantes, autenticidad, y trazabilidad, es que, fíjense, no sé si todas, todas son fotógrafas, pero, resulta que el tema, de la, derechos intelectuales, la autorilla, es todo un tema, hoy en que tú publicas, una foto, en una red social, pues casi, casi te da la por perdida, si está muy padre, porque, la van a abandonar, y la van a intervenir, y lo que tú sabes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aporta, en este caso, en el entity, con todo eso? Bueno, resulta que, tokenizar, en sí, o representa, en este sentido, la seguridad de ese activo, tú puedes tener, tu fotografía, digitalmente desarmada, encriptada, ese proceso, es tokenizar, y publicada, y publicada, en la blockchain, que es el Mindy, por el que pagas con gas, ¿de acuerdo? Así se llama, pagas en Ethereum, dependiendo de la blockchain, que sea, pagas en Bitcoin, pagas en Mana, y lo que sea. Por cierto, en esta explicación, no todo el tiempo, tienes que pagar, hoy, hay espacios comerciales, por ejemplo, OpenSea, que es una red, la vamos a ver, insisto, al final, donde tú puedes, hacer tu publicación, en una blockchain, por ejemplo, hay una que se llama, Polygon, y en esa red, tú puedes publicar, y no te va a costar gas, no te va a costar, dinerito, por decirlo así, hasta que haya un, comprador, el comprador sería, el que pague por ti, el gas, entonces, hay, hay, que diferentes, instrumentos, para poder hacer tu NFT, entiéndase, no, no necesariamente, tienes que tener, criptomonedas, en el momento, o sea, si ustedes, quisieran, darle seguimiento, por ejemplo, a publicar, a consumir, una fotografía propia, en NFT, podrían hacerlo, a través de Polygon, es una red especial, y, el que pagaría, sería quien cumple, la fotografía, en este caso, quise poner esa imagen, porque, les comentaba al comienzo, mucha gente, bueno, creo que es, muy popular, que los NFT, se asocian con Ethereum, y Ethereum, y Ethereum, y una blockchain, la verdad es que, si ustedes revisan un poquito, se podría ver, que NFT, realmente se publicó, en Bitcoin, y es precisamente, Pepe la Rana, no como le decimos, en español, el primer NFT, que todavía sigue en boga, sigue creciendo, y sigue publicado, datos importantes, de tener un NFT, si tú publicas un NFT, vamos a hacerlo así, ya olvidaron todo el proceso, que ya se repitió, como tres veces, algo curioso, que sucede, es que tú lo publicas, con un precio, lo difundes, en tu red comercial, la que sea, no voy a poner el nombre, para el 80, y toda vez, que te lo compren, tú, calculas un profit, para esa red social, es una ganancia, esa red se queda, con una cantidad, porcentual, si ese NFT, esa fotografía, que pensaba, ese video, ese lo que sea, se vuelve a vender, porque tu comprador, a su vez, lo vendió, invariablemente, te llega a ti, un profit, también, de lo que es, y así consecutivamente, ya no es un tema, de palabras de honor, ya no es un tema, de ver que me pagues, ya no es un tema, del corte, del salto, ya no es, es, por decirlo así, entre comillas, inmediato, ¿de acuerdo? Eso es algo, que también cambia, y es bastante diferente, para los que, los que nos dedicamos, a hacer, arte digital, o fotografía, o ilustración, o cualquiera, de estos, este, medios, al momento, de que tú, lo publiques, y alguien lo cumple, y se vuelve a vender, y a vender, y a vender, y a vender, por cada una de esas rondas, tú recibes, una cantidad, porcentual, recuerden ustedes, no está, centralizado, no hay una institución, que responde a este proceso, es la dinámica, en sí, de existir, en este, espacio de blockchain, que te da, esa garantía, eso es muy importante, por eso dije, en su momento, que este Pepe la Rana, sigue creciendo, y seguramente, le sigue generando, le sigue redituando, en este caso, bitcoins, porcentuales, a este, a este autor, lo mismo sucedería, una publicación, que ustedes hagan, que se empiece a vender, y a vender, y a vender, y a vender, y ahí, la importancia, de este tema, una de las cosas, más fuertes, obviamente, no se puede dejar, de hablar, de Ethereum, porque, está como muy metido, en el ajo, Ethereum, que es NFT, y, casi siempre, que uno pone NFT, en Google, o lo que ustedes quieran, siempre van a aparecer, los scriptocons, resulta que, digamos, que hay variedades, en cómo se publica, en el estilo, lo mismo, podría ser, una fotografía, estática, o es, una fotografía, sí, perfectamente, artística, con discurso, con narrativa visual, etc, 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 un video, pero, también, podría ser, un smart contract, con, una fórmula generativa, es decir, ustedes, podrían programar, un NFT, o, mandar, pedir, ese programa NFT, dependiendo, esto fue lo que hicieron, esta, esta empresa, que publicó, los scriptocons, fíjense, la idea es muy simple, es una publicación, donde lanzaron, que tú podías tener, una obra original, si tú la comprabas, iba a ser original, literalmente original, o sea, se iba a fabricar, dinámicamente, se fabrica, un scriptocon, con características, siempre variadas, que si el cabello es roce, que si es verde, que si es negro, al momento que tú lo, lo generabas, además era la idea, era diferente, hoy, si ustedes visitan, la página de scriptocon, se van a dar cuenta, que está un pabellón, así, una matriz enorme, de estos, de estos pequeños, avatars, bien variados, y tú puedes, como comprarlo, como por mapeo, o sea, quiero este, 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 y este, estos son, algoritmos, digamos, random, van formulando, combinaciones, y van presentando, estos rostros, así, fue, la verdad, en la idea, de comprar algo, completamente original, que sea para ti, es innovador, porque cuando tú compras, una motogravía, tú puedes comprar una reproducción, y por cierto, permítanme reproducciones, en el día, del 1 al 100, del 1 al 1000, lo que tú quieres, por cierto, pero, si tú, si tú, quieres comprar, lo que sea, único, irrepetible para ti, en una imagen, esa sería la solución, generar un algoritmo, que tiene, que hace combinaciones automáticas, un montón de herramientas, hoy, para poder hacer eso, ese fue el éxito, de los CryptoFonds, que algunos, pues ahí se puede ver, el precio, no van desde lo más, barato, hasta, vaya, muchísimos, etéreos, no, ah, miren, ahí está, la matriz, que les mencionaba, hace un momento, desde los 12 dólares, hasta los 95 mil, ahora, ya lo publiquen, como una matriz, estática, que tú puedes comprar, no sé, por coordenadas, prácticamente, estática, ya, digamos, que sí sucedió, la autogeneración, pero ya, se plasmó un mapeo, y ese se puede, se plasmó, hoy, hay, digamos, que tiene bastante competencia, de hecho, porque también, aquí tengo una lámina, que nos muestra, un ejemplo, bueno, yo iba a mencionar los CryptoKiris, pero, creo que estos, no son, sí son, bueno, en fin, hay mucha variedad, en todo esto, es la misma dinámica, de generar una imagen, y que aleatoriamente, se le vayan montando, colores, bigotes, las vibrisas del gato, de los ojos, el fin, diferentes combinaciones, cada quien tiene un gato diferente, ¿no? Entonces, este, te cuestan diferente, también, lo pagas, de tu CryptoWallet, en Ethereum, en lo que quieras, y, hay algo que, vamos, es algo que vamos a llegar aquí, ¿qué es lo que recibes, cuando tú pagas, una de estas, este, creaciones digitales, hubiera sido una fotografía, o, uno de estos, CryptoPons, o CryptoKids, a ti no te llega, físicamente, nada, este, activo, se instala, o sea, transmite, a tu, cartera, en este caso, a tu CryptoWallet, la marca, que sea lo que muchas, y ahí se queda ese activo, o sea, véase como, tienes tu cartera, y ahí te llegó, solo la puedes consultar en línea, entonces, no te llega aquí, físicamente, un comprobante, un certificado de autenticidad, no te llega una carta del artista, bueno, habrá quien sí se quiera, poner más feo con eso, pero, normalmente, no. Y bueno, aquí estamos, creo que se dijo, son otros ejemplos, digo, hay mucho tema aquí, para hablar, pero, muchos, seguramente, identifican esa imagen, ese subacción, Cristis, que fue todo un escándalo, que es un montaje, de un montón de imágenes, del mismo autor, de People, y la que está junto, también es una obra del mismo autor, ¿no? A veces, en estos espacios, hablando de NFTs, y todo esto, me han llegado a preguntar, ¿cuál es el propósito? ¿no? ¿Por qué la gente paga tantísimo dinero, por comprar un NFT? Por eso es que, en la presentación, ahora, les gusta, comentar el tema, de la revolución industrial, resulta que, en la fórmula, de los coleccionistas, ellos están buscando, es como se entiende, ellos están buscando, primero, artistas acreditados, no se conoce, que estén comprando random, aunque no lo puedo descartar, pero normalmente, se buscan artistas acreditados, artistas, o sea, cantantes, vocalistas, o artistas visuales acreditados. Luego, le va a seguir, a todo eso, que, finalmente, es una coyuntura, si se dan cuenta, está apenas naciendo, todo este tema, de los NFTs, entonces, como que, hubo un, en 2017, en 2017, 2019, una como urgencia, de hacer compras, 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 porque, figurense ustedes, que dentro de 10 años, o 20 años, tú vas a poder tener un NFT, del autor que quieras, que investigaste, y decir que ese, fue uno de los primeros, tokens no fungibles, que se publicaron, en la blockchain, Bitcoin o Ethereum, va a ser muy diferente, a decir, que lo compraste ayer, ya pasaron dos años, muchos utilizan, la analogía, del nacimiento, precisamente, de las Bitcoin, no sé si ustedes, tienen presente ese tema, pero cuando nació, se hablaba mucho, pero no se aguentaban, no estaba en el revivo, no sabían para qué servían, en fin, y quiero que sepan, bueno, porque está de picada, verdad, para lo que hacen, en cryptocurrency, pero el Bitcoin, llegó a valer, en pesos mexicanos, un millón y medio de pesos, o sea, quien compró, un Bitcoin, hace, 13 años, hoy, le vale, un millón y medio, entonces, hoy, tú publicas, tu NFT, en tu fotografía, te vale, no sé, .008, Ethereum, no sé, que serían 1.500 pesos, no sé, quién sabe, en 10 años, cuánto va, ¿por qué? Porque como está, en esa moneda, en esa cryptocurrency, en esa moneda, de esa blockchain, no sabemos, si se va a disparar, en 20 años, en 5, o mañana mismo, ¿no? Para los que no lo saben, las criptomonedas, en el tema, de que no son muy estables, en la noche, a la mañana, pueden tener, disparos, del 200, 400%, o caídas, de la misma cantidad, dependiendo, de muchos temas, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, hace un año, año y medio, hay una moneda, que se llama, Manal, así se llama, y me parece, que costaba, no sé, 15 pesos, equivalente a 15 pesos, si ustedes entran a Bitso, les recomiendo, que entren a la página web, Bitso, si quieren manejar, un poquito, la criptocorrencia, y, hace como año y medio, pero no están equivocando, de pronto, se lanzó de 15 pesos, a casi 100 pesos, ¿se imaginan? O sea, quien tenía, 10 mil pesos, en manera, ¿cómo se le disparó? Entonces, así, así es esto, lo mismo puede suceder, porque estos criptoactivos, están valuados, Ethereum, en manadas, en Bitcoins, y no vamos a saber, cuánto van a valer, en 10 años, y, es un tema, histórico, el boom, de los NFT, también eso es, la verdad, algo que vale la pena, comentar, no es nada más, un tema, de para qué sirven hoy, o si está la polución, en Latinoamérica, o si se pueden vender, o si no, pero en lo digital, la revolución industrial, es un hecho, ya viene como una ola, en budirnos, ya en Electra, se paga, en Electrocurren, si que yo sepa, perdón por decir marcas, ya hay varias, tiendas comerciales, que te aceptan, en Electrocurren, entonces eso no es, una suposición, es una realidad, que nos va a alcanzar, es todo este paquete, este paquetazo, viene, algunas marcas, también han publicado, como no, sus productos, sus fotografías, su música, algunos cantantes, sus tarjetas de fútbol, los futbolistas, y han sacado, partido de todo eso, entonces, no somos únicos, que están apostando, por eso, incluso, este, hay marcas, muy reconocidas, la NBA, también, se acabó, bueno, no terminaríamos, de decir todas, puse una, ya mencionamos, hace un momento, cuáles son las características, características del NFT, por decirlo así, privilegia, la privacidad, de la información, eso es algo, oral, en el tema, de los NFT, o sea, no es algo, de que se robaron, información, o se robaron, la información, de este sector, de México, ya no va a poder suceder, tan fácil, porque la información, en el comienzo, está encriptada, es irreemplazable, no se puede borrar, entonces, al entrar en la blockchain, ese tema, de la privacidad, cambia el tono, cada vez, son, no son, interoperables, esto es un poco, polémico, porque, en comienzos, no eran interoperables, hoy, pues obviamente, la cosa va cambiando, de pronto, tú puedes tener un NFT, publicado en una blockchain, lo puedes leer, en otra blockchain, y en fin, no, ya hay una, ya hay un poco más, de acceso, a la interoperabilidad, este asunto, de que son indestructibles, e indivisibles, es, el mismo comentario, que al comienzo, no puedes, borrar un NFT, porque no puedes, borrar una publicación, en una blockchain, así de simple, y son indivisibles, porque si no puedes, borrarla, por cierto, tampoco puedes editar, no es que una cosa, explica la otra, pero tampoco la puedes editar, por cierto, como, como pequeño comentario, ¿no?, reiterando a Klaus Schwartz, en la cuarta revolución industrial, como todo, él hablaba que uno de los, carreras, que tienen bastante, bastante, bastante trabajo, bastante cosas que pensar, ante la entrada de la blockchain, por cierto, de este tema, es la, la contaduría, son los auditores, porque no puedes auditar, algo ya, ya no podrías, porque no puedes editar, ya no puedes, ya no se va a poder, maquillar información, ya no vas a poder, reemplazarla, hacer cosas, de último minuto, por cierto, les recomiendo, el libro de Klaus Schwartz, para que conozcan, más aspectos, de esta revolución, industrial, y, estemos, súper, súper, claro, algo que dice aquí, que son indestructibles, por cierto, sea de paso, surgen nuevas carreras, para la entrada, la revolución industrial, y, otras, empiezan, como a convertirse, en otra cosa, ¿de acuerdo? No es ahorita el tema, pero, estamos muy conectados, decíamos hace un momento, cuando tú publicas, un NFT, en una red comercial, ese NFT, no se puede sustituir, el nombre del actor, no se puede remover, cada vez que tú lo vendas, lo vendan, perdón, tú lo vendiste, alguien más lo vende, lo vende, lo vende, siempre te va a redituar, un valor porcentual, ¿sí? Por eso es verificable, la autenticidad, de esa tokenización, y por eso es que, es una propiedad absoluta, cuando se vende una fotografía, o una pintura, o vendes la pintura, pero no vendes, necesariamente, los derechos intelectuales, de esa pieza, ¿no? Eso se gestionaría, aparte, bueno, pues aquí, esto hace que, ese producto, ese activo digital, no pueda cambiar de autor, en definitiva, lo van a revender, y revender, y revender, y esa cadena, siempre te va a arrojar a ti, un profil, de esa venta, ¿de acuerdo? Y siempre van a saber, que es de tu autor, es irreemplazable. Bueno, aquí hay un bloque, de los estándares, que la verdad, ya no hay tiempo de quitar, es que esto está, demasiado técnico, pero, en realidad, lo podemos reducir, a lo siguiente. Como mucho, de lo que existe, en la tecnología, el crecimiento, de las blockchains, de las redes comerciales, y demás, es a las que me gustaría llegar, pues es orgánico. Se generan, estándares nuevos, para poder, hacer las publicaciones, con nuevas facultades, y otras, y en fin, que hay toda una, gama, de estándares, para el NFT, en Ethereum, que puedes verificar, por cierto, tu publicación, en cualquier momento, eso es algo, perfectamente libre, pero hay, desde el R721, ¿sí? me voy a ir, para que yo adrede, hasta el 1155, cada uno son, estos son, simplemente, patrones, por decirlo, estandarizados, de cómo, cómo se resguarda, la información, esto a lo mejor, lleva un poco más, en otro plano, la información, no queda, yo creo, en el tema, de una introducción, pero voy a aplicar, aquí sobre el asunto, de los smart contracts, ya para ir a la carnita, y a las preguntas, si tienen preguntas, tener en cuenta, creo que, la utilidad, de un smart contract, hoy, sería más bien, para quien, hace un algoritmo, elabora, una publicación, un meeting, con un algoritmo, con cierta intención, ya sea, que sea un algoritmo, que genere, aleatoriamente, una imagen, que le intervenga, que tenga, este tema, de ser, una imagen, especial, y única, para el público, que en lo general, es decir, si yo voy a publicar, una ilustración, o una fotografía, o un video, mío, en realidad, el tema del smart contract, es más como un trámite, porque eso se puede ver, en la ayuda, de la página, prácticamente ahí, creo que ni siquiera, te mencionan, el smart contract, que en algunos, ya es demasiado simple, y eso, es como un trámite, pero, entender también aquí, o poder resaltar, que su valor, o su aprovechamiento, está más, en el marco, de lo que son, los algoritmos, ¿de acuerdo? de la generación dinámica, no todo el tiempo, vamos a tener que ver, con el smart contract, aunque siempre va a estar, implicado, ¿no? Bueno, decíamos al comienzo, que ya, es un poco más de teoría, ¿dónde queda, este NFT, que tú publicas, cuando tú, lo publicas, bueno, pues se queda, en una página comercial, cuando tú compras, uno, ¿dónde se queda? se queda, se queda en tu cripto, bueno, así de siempre, y estas transacciones, se hacen siempre, con criptomonedas, no hay, no hay duda, lo cierto es que, obviamente, para comprar tus criptomonedas, tú puedes, por ejemplo, transferir, esto a lo mejor no está aquí, en estas láminas, pero si tú quieres, comprar criptomonedas, tú puedes, entrar a páginas, como, Bigsoft, que decíamos hace un momento, que es especialmente, para hacer traders, en tipos de cambio, de monedas, cryptocurrency, y tú puedes hacer, tu depósito, en tu banco, de la confianza que tengas, o sea, desde el banco, de la marca que quieras, hacer un depósito, tal cual, una transferencia bancaria, a esta página, que es una de varias, y, esa página, te la recibe, en tu moneda, nacional, pesos, dólares, como sea, y, a partir de eso, tú puedes hacer, la conversión, en la criptomoneda, que tú quieras, ¿sí? De hecho, ese procesito, ese procesito, de cambiarlo, de pesos, a dólares, a Ethereum, en sí, ya te cobra, CAS, como decíamos, hace un momento, CAS, que es el costo, de manejar la blockchain, porque finalmente, esto es, ya estarías impulsionando, en una red, de estas, blockchain, entonces, ahí es como tienes, tus criptomonedas, y cuando sea, puedes pagar, tu suscripción, cuando sea, puedes hacer, tu publicación, de los NFT, ese sería, como, uno de los primeros pasos, a elaborar, ¿no? Tener tu, propia, billetera, de criptomonedas, algo que yo, les recomendaría hacer, para entrar a todo este mundo, no nada más, a los NFT, sino, en las blockchain. Vamos a dejar, un espacio, de las preguntas, para que no, se nos duermen, no sé si hasta este punto, tienen alguna pregunta, este, algún comentario, alguna experiencia, que quieran transmitir, ¿todo bien? Ya habíamos oído hablar, de los NFT, los amoros, mucho, 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 yo tengo, yo tengo un par de dudas, sí, y, perdón, no conozco tanto el tema, del técnico, entonces, si digo, alguna durada, ya, ya, disculpe, eh, justo, en esta, en esta línea, donde los NFT, a nivel, eh, social, popular, apenas, están, como que, cobrando, eh, relevancia, no quiere decir que sean de ahorita, sino que ahorita, se empieza a hablar cada vez más de ello, eh, a nivel de creador, digital, entiendo completamente, la importancia, de conocerlos, y de entrar en esto, ¿no? Por todos los factores, que has comentado, acerca de la, de la originalidad, de la, de la autoría, de la propiedad, y de todos esos aspectos, pero, en un, en un terreno, ¿cómo llamarlo? Más, eh, real, del uso de estos, NFTs, eh, sé que hay muchos detractores, de los NFTs, justamente, porque, al ser, al ser, productos digitales, creaciones digitales, pues, realmente, es, pues, no, 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 no lo, no lo equipararía completamente a Google Imágenes, pero, fácilmente, podrías, llevarte una copia, una captura de pantalla, de la imagen, y, y, quien tenga la autoría de un NFT, pues, lo mismo que quien tiene la autoría hoy en día, en la web, ¿no? y los derechos de autor, que aunque no les pongamos mucha atención a las imágenes que están en la red, todas las imágenes tienen derechos de autor, y no deberían de ser usadas de manera arbitraria, ni sin permiso, ni sin autorización, entonces, digamos que, que garantiza que verdaderamente no se sigan violando los derechos de autor, yo tendría mi certificado del NFT, pero, fuera de, fuera de eso, pues, ¿cuál es la diferencia con las imágenes que ya hoy circulan? Buena pregunta, de hecho, yo creo que son, de las cosas que, más inmediatamente se nos ocurren, o sea, si hay un montón de piraterías, si hay un montón de cosas, bueno, que cambian, que poco como la cambian, le voy a poner un ejemplo, yo creo que es de este tiempo, espero yo que muchos lo hayan observado, lo que está pasando con la música, ¿no? La música, digo, yo sé que todavía, tú vas al mercado, y te venden todavía el USB, y ahí están los CDs, para quien tenga un SD, ¿no? Ya no hay, así como dejaron de haber packs, ya no hay un SD, y quizás las USB de pronto ya no se están viendo, eso no lo sé, pero, ¿qué está pasando en el fenómeno de la música? Si ustedes se dan cuenta, ahora, mucha de esta música, por el simplismo, o cualquier otro paradigma social, de pronto ya está más fácil contratarte tu Spotify, o abrirte YouTube, o abrirte cualquier otra cosa, porque ya no la almacena, realmente ya no lo impide ahí, entonces, en general, si haces incluso las cuentas, pues a veces para, no sé cómo estén cobrando el Spotify, cuesta 100 pesos por mes, después lo puedes escuchar, y arropar, y hacer, no me pagan la realidad, o sea, es el paradigma, sí, o sea, antes, y yo vengo de ese tiempo, ¿eh? tenías tu, tu superdiscote, con muchísima piratería, bueno, yo no, pero con un montón de MP3, y ahí lo andabas cazando, y comprando, y un montón de gigas, porque no conocían, o costeras, y tenías un montón de música, todo ese, 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 ese desorden, esa cantidad, acumulada, de música, realmente, además, también vamos a escuchar, y entonces, lo que está pasando ahora, es que al apostarle a estas plataformas, digo, también cabría en este ejemplo, de lo mejor Netflix, con temas más particulares, ¿no? y lo disruptivo, que, como no, va cambiando la sociedad, y vamos entrando más al tema del simbolismo, más al tema de, de hacer un lado, el asunto de la ansiedad, y que decidan por nosotros, este modelo de industria, que tiene un título, por cierto, se llama industria, por pura de vida, donde ya nos, prevenimos, supuestamente, que nos digan, que nos digan que hay, en lugar de ir a ese discote, de 50 gigas, pues a ver, música de tal, además le decimos Alexa, entonces, ese simplismo, que está ocurriendo ahora, donde privilegiamos, y es mejor, hacer una pequeña inversión, necesitar, y ya, te aseguro que hay generaciones, bueno, ya debe haber una generación, que ya no sabe, que pasábamos la música, por ahí, no la andábamos, coleccionamos, entonces, esto, es el mejor ejemplo de eso, porque hubo un momento, en que hubo gente, a frente, también, de MP3, ¿no? que estaba libre, que tú podías hacerla, gratis, escuchar cuando tú querías, y lo mismo lo tenían, 50 mil personas, nada más, en el sector de la luz, que, la persona que pagaba la licencia, quieres en ese momento, entonces, ese paradigma, va a ir empujando al otro, entonces, seguramente, pues, es la, la disposición, unos años, esto se ha repetido, es un ejemplo, que se ha repetido, muchas cosas, ¿no? estoy hablando de, Netflix, misma tecnología, temas de distribución, no entrar en ese barco, va a hacer que, muy poco, no sé, curso de 10 años, desde un punto de vista, de autor, por cierto, en mezcla de usuario, en margen de 10, 12 años, seguramente, sea más fácil, imagínate, viaja a Culturo, contento, y, ahora, vender una fotografía, después de que esté, en tu galería, y demás, en tu R, para que vaya en el T, lo descargue, tiene un autor, lo vende, lo revende, o sea, la imagen como tal, y la piratería, en realidad, no entran en el mismo ajo, este tema de autoridad, es algo más, que, ¿cómo se puede decir?, que un acto de fe, que un acto de legalidad, es literalmente, te pertenece, y no hay forma, de que quiten eso, y pongan otra persona, y sobre el efecto, de que tú tengas, una imagen impresa, o digital, o que se peste un screenshot, o lo que sea, hay mil artimañas para eso, eso, ese efecto, no compite con el otro, es un contexto diferente, ¿por qué?, porque, la existencia del NFT, que creo que es algo, también importante, el NFT no surge, para combatir la piratería, ni para combatir, todo ese ruido que hay, de clonación, y todo eso, y su idea, de proteger la autoría, no es algo, que salga por las imágenes, o por el arte, por cierto, sino por el efecto activo, es decir, el arte se está subiendo a eso, no, nació para el arte, no sé si me estoy dando, lo que me entienden, entonces, ¿qué es lo que va a suceder?, que dentro de unos años, seguramente, pues, ahora sí, si yo soy un autor, yo quiero que esto esté protegido, y vengo a saber, que hagan por allá, en otros circuitos, en otros espacios, como los cuales, los hubo como NFT, y lo que corre, en el circuito, del RLJ, de aquí, y en adelante, va a estar limpio, el microgrid, va a estar lleno, si lo coquen, y lo clonan, es algo que, técnicamente, el NFT, no te va a despertar, no existe para eso, de hecho, en temas, en algún foro, se le preguntó, a una experta, recuerdo un conversatorio, sobre este tema, de la autoría, porque se habla mucho, de los derechos intelectuales, y que protege la autoría, y la privacidad, diciendo que el autor, oiga, pero como la protege, y no va a decir, a quien te mando, o como le, no va por ahí, en comienzo, lo que tú vendes, es un producto, o sea, tú vendes tu pieza, pero no venden, los derechos intelectuales, los derechos intelectuales, son otra cosa, y en caso, de que tú tengas, que accionar legalmente, porque alguien, pirateó tu imagen, en cualquiera de los temas, o sea, NFT, o que se la haya llevado, a su país, o como sea, el accionar es el mismo, es decir, que exista el NFT, no quiere, que decir, que se quite el campo, de los líderes, ni de generar, derechos de autoría, ni de nada, eso se tiene que gestionar, igualmente, la legalidad de tu formación, en tu país, en tu cama, en el organismo que quieras, se tiene que gestionar, eso no es algo, que realmente abarque, en el NFT, es más común, en la rama tecnológica, en el NFT, y sobre el producto, y la tokenización, que eso se te da, garantiza, o sea, son como, si te das cuenta, como espacios diferentes, uno no viene a resolver, el otro directamente, pero la culpa es que, al paso del tiempo, más, haya más, y más, y más, y más crecimiento, sobre esta tokenización, que en lo general, ponemos más imágenes, repito, videos, este, en el meta espacio, ¿no? Ya, este, se venden terrenos, no, que son virtuales, obviamente, no, cosas que ahorita, sinceramente, yo sé que, hasta el clicarlo, no lo extraño, pero suena como absurdo, pero eso, es lo que está sucediendo, ahora, o sea, los criptoactivos, son una realidad, y es hacia, hacia donde vamos a ir, a mediarlo, a medio plazo, y este, creo que no, no está de más, ir entendiendo, cuáles son los beneficios, y tener claro, que el marco del olivario, o sea, yo, registrar, mis derechos intelectuales, de mi obra, se tiene que hacer, sí o sí, eso no es un rollo, de tener a ti, y pelear con quien haya, que pelear, si se lo piratearon, igual lo tengo que hacer, no es un tema, o sea, tú puedes ir, aceptar un screenshot, pero ese es un contexto, diferente, de lo que está haciendo, esta organización, haz de cuenta, que está, tomando el cuerpo, de tu objeto, digital, una imagen, cuando lo toma, lo descompone, en bits, en una cadena, le llamamos, una cadena larga, de bits, y la encripta, entonces, hace que la cadena, no pueda interpretarse, fácilmente, por cualquier, la hace única, por eso se le llama, tokenización, es como si lo metieras, en una caja, nadie más lo puede ver, esta parte, pero literalmente, eso que metiste ahí, si de pronto, por ejemplo, en el campo, de preguna, toma tu imagen, ya como NFT, exacto, en un screenshot, y lo tokeniza, la imagen, en ese caso, seguramente, por el ruido, la calidad, o si le movió algo, la intervino, técnicamente, sería diferente, no sé si me explico, entonces, a la hora de tokenizarla, ya es otra, es polémico, es polémico, pero en realidad, no entra por, por el tema, de la legalidad, de la información, en las leyes del país, en sí, sino, que se encarga, de que lo que tú metiste ahí, lo encapsula, es otra palabra, excusar, lo encripta, lo conserva, y eso, eso más, nadie lo va a tener, a lo mejor, ahorita, falta mucho contexto, en nuestro, en nuestro país, mucha práctica, para ver cuáles son, los productos, de eso todavía, ¿no? Pero, de pronto, si tú ves las tarjetas, de Ronaldo, o tú ves las tarjetas, de cualquier futbolista, literalmente, ese registro, de esa fotografía, que tomaba, que si es que es digital, ya era digital, la convirtieron, en una masa de datos, y la encerraron, en un nuevo, en una escritografía, y tal, y esa es la que están vendiendo, y literalmente, esa, le pasa de mano en mano, no hay copias, en el contexto, de en el tipo, supuesto, ¿no? A lo mejor, perdón, si dije mucho, pero, pero, aportaba, tu pregunta, ¿no? Digo, hay que hacer esas preguntas, porque estos temas, son muy, muy rigurosos, tienen muchos sub temas, y pues, a veces, si termina, si termina siendo, muy complicado, hablar de la organización, y en el tigre, y en el cici, pero, te bajan un montón, de cosas, alguna otra pregunta, al mismo tema. Yo también, no entiendo, algo, por ejemplo, eso, ahorita, lo último que mencionó, dijo que, prácticamente, los archivos, los activos, pasan de mano en mano, pero, bueno, no entiendo esa parte, de, por ejemplo, tú subes un, un plogando una imagen, ¿no? Este, y alguien la compra, pero, ahí, en una diapositiva, decía que, el que compre algo, pues, ya es como, completamente suyo, pero, está esa parte, de que, pues, tú, sigue teniendo tus datos, sigue teniendo tus datos, sí, como, o sea, es lo que, es que es tu comprador, o sea, realmente, por decirlo así, la imagen, cambia, de la cartera, la criptocartera que tú tienes, o tu, tu espacio comercial, ¿no? Baja la cartera de otra persona, o sea, literalmente, está, esos bits están en otro lugar, ¿ya? Entonces, ya deja de ser, digamos, que en términos de la autoría, el autor sigue siendo el mismo, porque la blockchain, yo sabe, pero, tú lo compraste, lo compras con tu autor, el autor no se puede cambiar, tú lo puedes vender, porque comercialmente lo adquiriste, al momento que tú lo vendes, te reditúo a ti, en el precio que tú lo vendas, y en automático, el autor recibe también un profit, y así por cada uno de ellos, no sé si me estoy desentrando, entender, es que ya no es el tema, de que tengo mi red social, y que mi red se encarga de todo, o que el banco paga, esos temas más de pensar, en términos de descentralización, o sea, en comienzo, la criptowallet, la criptocartera, está en tu ordenador, o sea, ya no es una aplicación de esas, que te bajas, y te instala, y te pongo un cibercabé, y te olvidas, no, no, esa se queda ahí, es, hay unos riesgos nuevos, ¿no?, por decirlo así también, es cuando tú la vendes, o cuando tú la compras, mejor dicho, te compraste el autor, ese cripto activo, baja a tu cripto cartera, es tuyo, es como la estampa, que hubo en ese momento, sigue siendo de Ronaldo, porque ahora está en tu cartera, y tú la puedes vender, dejar que, crezca su valor, en cinco años, dos años, o cuando haya algún tema, ya sabes, que salen ahorita polémicos, la vendes más cara, ¿no?, ¿sí? O sea que, los compradores pasados, de la pieza, ya no tienen nada, solamente, la persona que lo vende, y el autor, o si es como, la de la cadena, si es una cadena, es una cadena, claro que sí, claro que sí, es una cadena, es una cadena, sí, sí, así es, o sea, tú, tú cuando lo vas a, a, volver a publicar, para venderlo, si fuera esa tarjeta que vimos, tú dices, pues yo la compré, no sé, ese, punto cinco, yo la voy a vender en diez, porque está en boda, y hay súper ricos, y lo que sea, les interesa lo que yo tengo, te lo compran, cuando tú publicas, la página comercial, te dice ahí, ¿cuánto es lo que tú quieres, dejarme a mí, como página comercial? Y también te dicen, al autor, le voy a dar tanto, ¿no? Entonces, lo que tú, lo que tú, lo que tú vendas, por decirlo así, te lo pagan, te lo transmiten, a tu director, lo cual, entregas el activo, pero en cadena, se va, la cascada, se va hacia atrás también, ¿no? Esas son cosas, que ya no controla un ser humano, ya no es un acto de fe, de cuando, insisto, cuando hagan el corte, cuando sale, no, ya no, es en el momento sur, no es controlado por nadie, no es controlado por una institución, que es lo más importante, de ahí el tema de descentralizar, es controlado por una red, es controlado por un grupo, de aplicaciones, que no están, están en todo el mundo, por decirlo así, entonces, eso te da esa garantía. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la parte del arte, se comercializaba como discurso, se comercializaba como especulación, como, ahora sí, ¿cómo fue la inserción, del arte, en toda esta parte de, en este tema? Bueno, pues esa es una pregunta, también bastante interesante, fíjense que, yo recuerdo que, hasta hace dos años, tres años, no había, no estaba tan en boga, el tema de los coleccionables, o sea, apenas estaba surgiendo, es que, cuando publicas un ene activo, ciertamente puede ser una foto, puede ser un video, puede ser lo que quieras, pero ahora hay un rango nuevo, que le llaman, coleccionables, para antes que surgiera eso, antes que surgiera eso, tú publicabas una foto, y era, pues un polémico, porque decían, oye, pues ustedes vieron, en los periódicos, seguramente sí, niño de 12 años, vende una NFT, por 5 millones de euros, porque tenía tiempo, y hacía sus ballenitas, o sea, en realidad, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿no? No se dice, en ningún momento, que yo recuerde, en la publicación, que el niño estuviera haciendo arte, o sea, hizo unas ballenitas, como 15 ballenitas, de colores, y un mismo, o sea, con su tiempo, lo publicó, lo que le ayudaron, todavía, no tengo el dato preciso, pero se volvió, súper escandaloso, súper emocionante, como sea, porque pues era un niño, creo que de 12 años, y entonces, este, hubo bastante ruido, porque la gente decía, oye, pero es que si un niño, ¿cómo le van a dar, un mes de bolsillo, ni siquiera es arte? Bueno, pues es que la gente, lo compró, no lo compró, por la arte en esa, sino por las coyunturas, que mencioné hace un momento, por los subgéneres, que resulta ahora, no publicar un NFT, como muchas otras herramientas, es una herramienta, como muchas otras herramientas, no la vuelve a arte, inmediatamente, obviamente, obviamente, si tú publicas una ilustración, pues una ilustración, si tú publicas una foto, pues una foto, o sea, si tú eres un fotógrafo, y tienes un artístico, o documental, pues entonces, tu contexto, es el que sustenta, tu publicación, es de ahí, que yo les decía, al comienzo, que es necesario, que el artista esté acreditado, que tenga su propia página web, que bueno, que tenga sus seguidores, por cierto, hay redes comerciales, como Marketplace, que se llaman, que te piden tener, no sé cuánta cantidad de seguidores, en Twitter, por ejemplo, si no, no te permite publicar, entonces, tienes un público, ya consolidado, ¿no? Entonces, que tú publiques un NFT, en comienzo, no lo vuelve a darte, sino que es una publicación, un NFT, organizada, ¿no? Ahora, me parece, se volvió importante, eso ya es un punto de vista personal, cuando separaron, la publicación de una imagen, por decirlo así, contra los coleccionables, porque esos que vieron hace un momento, como los CryptoPunks, que la verdad es que, va a depender de cómo hagan la lectura, y el famoso hábitos que dice Bordiou, ¿no? Cuando ha parado durante la obra, habrá quien sí lo vea como una acción artística, una manifestación de arte, los CryptoPunks, pero la verdad es que es una publicación de arte críptico, o sea, de arte ectográfico, o sea, o ilustración, en este caso, ¿no? Algoritmos. En fin, en este caso, ahora, sí, quedarían mejor, si no es que algo clasificaron ellos mismos, como coleccionables, porque esa categoría, separa, lo que realmente trae un discurso, lo que trae, este, la narrativa visual, lo que trae una investigación de fondo, como un coleccionable, simplemente, una variedad de imágenes, de videos, que son únicos, que son de producto de tu trabajo, de tu proceso, de tu saber, del ocio de un niño de 12 años, screenshot, que interveniste, no te hacen, ni te obligan a ser un artista inmediatamente, y puedes publicar como coleccionable, una variedad de imágenes. Y el artista, también puede generar su propio coleccionable, pero, para hacer esa distinción, en mi opinión, cuando tú publicas, te piden ahí agregar características, tus redes sociales, para que la gente que te compra, sepa de quién viene, cómo estás acreditado, y demás. Termino diciendo aquí, que no quiere decir, que exista un coleccionista, perdón por decirlo, que quiera comprarle a un niño de 12 años, o sea, recuerden ustedes, también, desde el punto de vista del C, hoy tuvimos el boom de los superricos, gente que se hace rica, de noche a la mañana, haciendo un video viral, tienen dinero para ir arriba, entonces compran, porque se le tiene dinero, no es un argumento para hacer, realmente, y tiene que estar, matrimonial, con el arte, y allá también, en el principio. Sí. ¿Cómo entra todo esto, dentro del mundo de las galerías, de los luceros, que son espacios, que son más institucionalizados, más cuadrados, en el sentido, si bien una NFT, puede ser un video, puede ser una fotografía, son objetos más tangibles, no sé cuál es el paso, de los esfuerzos físicos, porque no hay ese paso. ya desde el 2017, se estaba publicando, bastante fuerza, los energéticos, pero esa porción, como que, en mi opinión, Latinoamérica, todavía no, no nos hacía mucha milla, de hecho, yo creo que la fecha, como la fecha, no lo sabe mucho. La evolución, en este caso, de la pandemia, tiene mucho que ver. Yo estuve, con oportunidad, de estar en un conversatorio, de pandemia, con el doctor Omar Gasca, doctor Manuel, que se ha escuchado en la televisión, los mando saludos. Justamente, tiene un conversatorio, sobre los espacios culturales, el museístico, etcétera, etcétera. Y ahí, se topó ese tema, de bueno, qué onda con lo virtual, que haga mucha exposición virtual, justamente, el tema de la ciudad. Entonces, este, recuerdo, que le hice esa pregunta, también, una pregunta similar, de bueno, qué va a pasar con las galerías, qué va a pasar, cómo surge. En este caso, la idea es, que el espacio, presencial, pues no es sustituido, por lo virtual, aunque la verdad, es que cada vez, está apujando, con más fuerza, lo virtual. Tiempo después, eso fue lo primero, que de hecho me dieron, una cosa no está peleada, con la otra, ni va a reemplazar a la otra. Desde el punto de vista, de ellos, que yo respeto bastante, y la verdad, es que también coinciden. No es lo mismo tener, la experiencia, de ir a un museo, y ver el discurso, el guión museográfico, y ver la cédula, y bueno, o sea, no es, como que no trae, todos los elementos, sobre todo lo que, entonces una exposición, de NLT, pues, pues nada, hasta el NLT, está la imagen, y ya, cuando son virtuales, ya ha habido, según yo, recuerdo, no sé si, a veces no creo, con el dato, creo que en el MoMA, ya hubo, ya hubo, seguro no es el único lugar, en el MoMA, después, ya hubo una exposición, de NLT, y no ha sido, el único lugar presencial, presencial, donde han hecho, los ajustes, han hecho, todo lo necesario, para que la gente pueda, visitar los espacios, seguro no es el único, seguro no es el único, donde están, simplemente, esos, en un espacio físico, los monitores, las pantallas, y ahí están, haciendo el título, video, las fotos, con sus códigos, y sus códigos, para ir directamente, a comprar, entonces, hay como que, se está, como que se está, se está hibridando, este fenómeno, ¿no? En mi opinión, en mi opinión, el NLT, está tomando, más fuerza, ahora en el arte, porque, creo yo, que el artista, el artista visual, general, por todo, finalmente, también, se tiene que adueñar, de esta herramienta, y ahora, que tenemos, estos espacios, que, siempre hemos disfrutado, del espacio físico, ¿verdad? también, tras la, la presión, de la pandemia, que estuvimos obligados, a ser virtuales, quienes hicieron, exposiciones virtuales, ¿no? Pues la verdad, es que es una herramienta, que no, no podemos quedar atrás, si piensan, en la analogía, del niño de 12 años, o sea, no podríamos, no podríamos quedarnos, sin saber, que se puede publicar, hacer un índice, igual invertir, porque finalmente, termina siendo una inversión, y eso, ya no es, como una excepción, virtual, que simplemente, está la representación, de una imagen, con la calidad, que es la mejor, que se me ocurrió, y se pierde, sino que, literalmente, forma parte de una red, y la nueva, oposición, de la revolución industrial, y que no nada más eso, sino que, va a ser tan redactuable, y segura, que de aquí en adelante, eso ya le está apostando, a las criptomonedas, entonces, yo creo que, para mí, el peso que está teniendo ahora, está la más fuerte, que lo que yo observo, insisto, es, por esta, esta necesidad, de dominio, y de entendimiento, de la organización, para los artistas visuales, principalmente, no sé si, con eso respondo, pero, ¿alguna otra pregunta? en este momento, en el, la forma, en la que funciona, el mercado de los artistas, es muy similar, al mercado de la, y, eh, tu oferta, sármoles, pones un precio, hay un comprador, si, si, si surge, te lo compras, y ese comprador, más adelante, como un coleccionista, hoy en día, puede subir el precio, si, la obra, o la pieza, o el MST, en este caso, lo amerita, ¿no? Este, entonces, por ese lado, funciona, de manera similar, al mercado del arte, y, lo que le da, el valor al MST, o al menos, parte de lo que le da valor al MST, es, pues, la autoría, ¿no? También, y la carrera del, del, del autor del MST, no nada más por ser MST, y pegarle al gordo, este, pues ya tiene, o no nada más por crear MST, y va a adquirir valor, y va a ser un producto de inversión, hay MSTs que, se crean y terminan valiendo nada, ¿no? Entonces, eso lo meten en el mismo terreno, en la especulación, de la obra de arte, al final, pero, eh, considero que hay una doble, doble especulación, en, en, la cuestión del MST, porque aparte, está atado al respecto, monedas, como bien dicen, ¿no? Entonces, no solamente es lo que el MST, por la autoría, y la trayectoria del autor, pueda adquirir de precio, o de valor, o no adquirirlo, sino también ese valor, pues, al estar atado al respecto, monedas, pues, es sumamente especulativo, como bien mencionaste, el Bitcoin, a principios del año, estaba en millón y medio de pesos, pero hoy en día, está en menos de 400 mil, entonces, una obra que, está, en, en Ethereum, o en Bitcoins, o, en, tú le pusiste un valor, en esa criptomoneda, y ahorita vale, cuatro veces menos. Exacto. Hablando de otro. Entonces, sí como producto de inversión, pero al final, termina siendo, como el arte mismo, un tanto muy especulativo, ¿no? Sí, 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 mira, bueno, a propósito del circuito del arte, a mí me parece que este, está más, en el circuito, el llamado, Avant Art, que es el artista empresario, el que se instaura, entre las redes sociales, y trae, este, obra, pero es más un empresario, bueno, un libro entre el empresario, el artista, no es el circuito del arte, este, digamos, como es, nada, porque siempre lo referimos más, de lo, museístico, de la galería, no sé si usar esta palabra, más de, este artista empresario, es, es una figura, es un circuito, que, me parece que es bastante nuevo, se ha mencionado en otros foros, que, es el artista haciendo, haciendo obras, haciendo producto visual, pero, realmente, pongando un público, de redes sociales, o, yendo más por el tema, de, 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 caso de los NFTs, porque, y, y, no es cualquier cosa, lo que te recomiendo, literalmente, hay, páginas comerciales, como, si es un momento, marketplace, es una, ¿sí? que, para, para que tú te puedas registrar, y publicar tu NFT, te requiere tener, a ver si no digo mal el número, esto lo voy a inventar, porque te pedía 10.000 sectores, en Twitter, 10.000, si no es todo el programa, eso chequen, chequen, o sea, tú puedes, ir al proceso de registro, con nombre artístico, exacto, todo, te pide la cripto, oa, todo, siempre pide la cripto, bueno, pero cuando, hay una parte en la que te dicen, oye, manda este mensaje en Twitter, y oye, checa si, te checan si traes, o sea, hay otros que son un poco más nobles, y te, y en el proceso de registro, te dicen, oye, pues, pues ahí, te, te avisamos, y nunca te avisan, porque te investigan, entonces, yo, si, convirtiéramos lo que comentas, en una, en otras preguntas, por ejemplo, hacer NFT te convierte en artista, no, ¿necesitas ser artista, por lo tanto, para publicar NFT? No, publicar NFT te implica, que lo que vas a, colocar ahí, es una garantía que lo vas a meter, no, si, le pongo un Ethereum a mi obra, y ahorita el Ethereum manda, un, creo que andan a 900, o sea, lo digo ahorita, y al siguiente segundo ya cayó, este, no, o sea, tú lo pones en un Ethereum, y en ahí te conoce, le consta, muy difícil, muy difícil, entonces, este, tampoco conozco, leyendo la fórmula de la acreditación, en la, en la generación del público, mejor dicho, ¿no? Yo, yo mismo acabo, ya vendí dos obras, en OpenSeek, que es uno de estos espacios comerciales, pero tuve que acreditar, tuve que montar mis redes sociales, tuve que difundir, este, en fin, o sea, no está tan simple, es más un espejismo, de especulación, y ver estas noticias, donde, pues, lo hacen ver muy simple, ¿no? Pero mientras tanto, ya te tumbaron, yo personalmente, yo pagué, lo equivalente a dos mil quinientos pesos, por registrarme en OpenSeek, para poder publicar en Ethereum, ¿no? Si en ese momento, no había la posibilidad, de que tú, te registraras, sin un costo, y publicaras en una blockchain, que no fuera Ethereum, como Poly, ojo con eso, en esa red, tú no pagas nada, porque lo paga, quien te compra la pizza, eso es más asequible, más realista todavía, ¿no? Hay que estar informados, para no quemarse el dinero, a Brasilio, para recuperar esos dos mil quinientos, porque eso no, porque, pues, esa transferencia de dinero, tuve que comprarme mis criptomonedas, tuve que pagar la membresía del OpenSeek, tumbaron lo equivalente, pagas en Ethereum, pero lo equivalente era, como dos mil quinientos, pero luego subió, por cierto, el Ethereum, puse mis piezas, muy inocentemente, no fue la primera vez, si creo que un punto cinco Ethereum, no, obviamente, ni las que te van a ver, eran carísimas, ustedes pueden ir a Google, poner un Ethereum, ¿cuánto vale? Ethereum, ETH, tu MXN, y van a saber cuánto vale, en esto, en un MF5, dos minutos después, ya cambió, así es esto, entonces, este, el precio de mi software subió de pronto, y luego bajó, hasta el piso, entonces, eso ya no es así por el MFTI, sino porque la moneda, las criptomonedas, son demasiado dinámicas, son demasiado, la palabra es inestables, no son como el dólar o el peso, entre comillas, estables, ¿alguna otra duda? Aprovechen, ya estamos en las dudas. Y un poco para los que son creadores visuales, y quieren impulsionar en esto, yo he notado que, que muchas estrategias, para la colocación, y capitalización de estas MFTIs, son sacar colecciones, justamente, ya las experimentas, y muchas estrategias ahí de venta. ¿Consideras que para el creador visual, podría ser una buena estrategia, para trecuarse a esto de los MFTIs, trabajar por colecciones? Bueno, de hecho, de hecho, es como una analogía, de la creación misma, o sea, cuando tú eres productor visual, pero muchas veces, se nos, nos recomiendan, por decirlo así, generar series, ¿no? Es una muy buena analogía, porque de hecho, si tú vas a generar, si tú estás en un proceso, investigación, y tú estás tomando registro, tú estás tomando, haciendo diferentes fases, de tu proceso, y bueno, pues resulta que todo eso, si tú lo registras adecuadamente, pues puedes tomar de eso, para generar, una colección. Ahora, sobre la pregunta, a mí me parece, que sí es más adecuado, crear colecciones, que crear una publicación, única. Ojalá acabar, supongo que vamos a conectar, un poco, es que, precisamente, ahorita, tengo algunos incógnitos, para que puedan ver, porque, porque si tú, eso te va a permitir, quiero que sepan, que tú puedes publicar, por ejemplo, estas fotos, así como fuera, como si fuera, y tú autorizar, tú autorizar, con tu NFT, que tengas, un tiraje del 1 al 100, quiere decir, que cada uno, venderlo barato, finalmente, por cierto, es el NFT, no estoy vendiendo, ahora física, por cierto, este, cada uno, ponerlo, a un precio accesible, y más bien, multiplicarlo, dividirlo entre 100, el precio, que se te ocurra, dividirlo entre 100, y es el precio, que le pones, acá, a tu, a tu, a tu secuencia, a tu coleccionables, entonces, tú puedes inventariar eso, y en el sitio, ya se, ya se va viendo, si compras, si te llegan, hasta propuestas, y que nada más, como que hubiera sido, una reproducción, más barata, más fácil, y no se te, agota, tan rápido, al momento, que lo compramos, para mí, es más rentable, hoy, vender una colección, como artista, que vender, una foto, por ejemplo, una ilustración, un video, aunque tengas, un solo comprador, porque, como que es más atractivo, ver que sea, para ellos, pienso yo, por lo menos, los que me han comparado, así, es que no sea descartable, y como que les es más atractivo, que el precio sea, algo a base, o sea, no, no, algo estratosférico, nada más, por tu, acreditación, o si ya estuviste, quién sabe cuántos países, la verdad es que, a lo mejor, en comienzo, si sería buena idea, conforme a mi sí me resultó, vender colecciones, una colección, dos colecciones, es, dirá, de uno a diez, creo que puse de uno a cien, no, no, algo así, entonces, ahí puedes ver en los controles, este, cómo, cómo está la dispersión, de una colección, si resultó una buena idea, por cierto, es un mecanismo, relativamente reciente, generar una colección, configurar una, no toda la blockchain, lo permitía, ahora ya es más común, cuando yo pagué, ese dinero que les conté, no se podía hacer, este, coleccionable, según yo, nada más se podía, publicar, y tampoco podía subir video, todavía, apenas estaba, cierre es eso, sí, bueno, vamos a seguir, para terminar, ya no me quedan muchas, no, nos encuentro, y para ver si nos da tiempo, de ver en vivo, este, ya la pestaña, el wallet, y el espacio, uno de los espacios, comerciales, eso que ven ahí, es este, screenshot de la Crypto Wallet, una de las que estamos ocupando más, que es en este caso, Metamask, registrarte en este Crypto Wallet, es relativamente simple, no te trae ningún costo, es una página de open source, tú puedes entrar, metes tus datos, eso sí, eso sí te pide, mucha información, te pide mucha información, y es que, no hay por nada, pero, lo que hace esto, es empezar a conservar, tus criptomonedas, tu tokenización, y demás activos, mucho ojo con las advertencias, cuando registren una Crypto Wallet, esta es una de las más populares, pero no es la única, no nada más hay el software, también hay el hardware, o sea, también hay, cosas de plástico, que venden, que se las pueden vender, en el Caolibre, comprar en el Caolibre, en Amazon, son como, una dial hash, la conectas, y eso creo que es un poco más, tiene un poco más de sentido, en términos de la portabilidad, que, que instalarlo en tu máquina personal, a mí que tu máquina, no salga de tu casa, o no le vaya a ocurrir un accidente, porque por cierto, si se, avería, si se daña la cartera, o te atacan, ya valió, ya perdiste tus criptomonedas, y pues todo, entonces, este, esa es la versión de software, por supuesto, pero, en general, puedes comprar también, un hardware, para poder llevarlo, a donde tú quieres, respecto a algo, ese es el primer paso, para poder, publicar, y comprar, y nada, en este caso, bueno, ahí pueden ver, a mí me gusta siempre, señalar el simbolismo, con la que están, la cosa tan simplita, sobre, con la que están hechas, estas aplicaciones nuevas, de la web, .4, se puede ver, de hecho, desde que vean, la página de OpenSea, tengo oportunidad, habla México, www.opensea.com, se ve súper simple, la página, y todo lo que está detrás, de la construcción, de esa página, está todo, en términos, de la blockchain, prácticamente, o sea, ya no, es equiparable, es como si, estuviera viviendo, un puerto similar, a la que hizo, por decirlo así, pero, por dentro, su estructura, es, completamente diferente, en términos, de su diseño, pues, no, no se compara, no tienen la misma, ideología, no tienen la misma, dinámica de construcción, no tienen nada, que ver, aquí les puse, algunos puntos, de lo que, se puede utilizar, son preguntas, que creo que ya habían hecho, o no creo que no, ¿cómo se pueden utilizar, ahora los en el TIC? hay algunos, obviamente, más usos, bueno, pueden ser activos de juego, para los que son gamers, o les gusta mucho ese rollo, pues, de pronto, no va a ser novedad, que les diga, que se pueden vender skins, o que se pueden vender accesorio, de herramientas, o sea, bueno, pues, imagínense que ahora, eso se puede tokenizar, tú puedes adquirir tu skin, único y privado, y luego revenderlo, ¿no? y eso es una dinámica, que no, no existía, ¿no? tú puedes decir, ahí tengo este skin, de promoción, pues, sí, pero también lo tienes, quitando, si tienes dinero, pero que ahora, tú puedes decir, yo compré este skin, y hasta que me lo compren, nadie más lo va a tener, imagínense eso, entonces, está, con los gamers, está, obviamente también pueden hacer, este efecto, con los gamers, pueden vender, comprar, está, está en otro chip, tarjetas, lo que decíamos en ese momento, sobre los coleccionables, pueden ser coleccionables, que no son inmediatamente, arro, puedes tener tu, si tú eres, a lo mejor, tú tienes una revista, tienes un, grupo de tarjetas, que tú diseñaste, y pues ya, para que no se pierdan, las quieres digitalizar, ¿no? Si las digitalizas, si son de tu autoría, las subes, ¿no? Asumo el registro de la fotografía, las subes, y las puedes vender, puedes vender en el NFT, de tu producción, o que sean tarjetas de YouTube, porque, y es lo bueno que ya hablamos, desde el centro de la meta, hace rato hablábamos, puedes comprar, terreno, terreno virtual, hacerte de una parcelita, y decir que ese terreno es tuyo, aunque lo use, o sea, ya estamos entrando, en ese rollo, de este, de la realidad virtual, de la, en fin, ya no es, ya no es simplemente, lo que está, en los medios físicos, ya es demasiado, en la, en la discusión, en el rollo del digital, y obviamente, obviamente, va a llegar un momento, en el que mucho sea virtualizado, mucho sea de realidad aumentada, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, ahí, va a tomar todavía más fuerza, este es un todo de la tokenización, porque tú vas a poder decir, imagínense, un espacio de realidad aumentada, y hay un gusto de que hace eso, por cierto, para medir temperaturas, espacios, este, moderna, ¿no? ¿sabes? Que de pronto, tú puedes decir, oye, mira, la fototeca, tiene aquí este lote, donde estamos haciendo este conversatorio, y este lote, y la verdad, la fototeca, ya lo vendió. Entonces, cuando entren en la realidad aumentada, pues aquí va a haber otra cosa, ¿no? O sea, el inventario está en el espacio místico, o sea, realmente se puede hacer, y obviamente, en el de mí, pues, en serio, nombres de dominio, porque, fíjense, esto me pareció un dato, la verdad, bastante pobre, muchos de ustedes no lo saben, pero, cuando tú pagas un nombre de dominio, si todos ubican lo que es un nombre de dominio, un nombre de una página web, ¿no? www.facebook.com, es un nombre de dominio, así, y ese se compra, y se renta, también se renta, se renta por un año, entonces, ¿qué sucede? Obviamente, esto no le pasa a Facebook, pero, como ejemplo, cuando caduca, o cuando prescribe, cuando caduca el tiempo, de que tú rentaste ese nombre de dominio, aquí hay hackers, hay, pues sí, personas, puede ser activistas, no hackers, que lo que hacen es, tener algoritmos que están corriendo, un segundo plan, un servidor de deployment, perdón, por la quiebra informática, hay algoritmos, hay mecanismos que están trabajando, esperando, esperando que caduque ese dominio, cuando caduca, van por ahí, lo registran, y es de ellos, ¿saben para qué? para que podérselo vender, por ejemplo, a Facebook, ¿no? a Zapaterías, México, o comercial, o cualquier otro dominio que tenga, porque imagínense, la importancia de que pierdas el nombre de tu compañía, por nociosidad de alguien, que simplemente se debe hacer un ataque, de generación de exceso, un algoritmo, lo que sea, entonces, pues esa persona se presenta, dice, yo tengo tu dominio, te lo voy a revender, eso pasa mucho, de verdad, entonces, que los nombres de dominio, ya sean tuyos o dominio, la verdad, es trascendental, porque ya no vas a reocupar, si cada uno es tuyo, no se va a repetir, entonces se lo explica, o sea, si tú lo quieres vender, ese da otro rollo, ¿no? Pero ese ya no cambia, no se puede editar, no se puede remover, y literalmente, no se puede atacar tampoco, por el momento. Las obras de arte, finalmente, o sea, tú puedes, hay un caso, un fotógrafo que puse, pero también pongo otros ejemplitos, puse tres artistas de NFT, ya para llegar a, a llegar a un ejemplito real, pero también puse un fotógrafo original, que me llamó bastante la decisión, nuevamente, es un cubano, aquí estoy poniendo, tres, hay un montón de artistas de NFT, ahorita, acreditados, artistas visuales, o no, que es Incripto Arte, en este caso, y bueno, estos son tres de los más venidos, hay un montón, el primero, obviamente, es Flipo, tiene, la verdad, un parso de trabajo, sumamente interesante, que hace, así como muy oscuro, pero, no venimos a hablar de Flipo, sino de que es uno de los, simplemente del hecho, de que es una de las personas, más, este, pues, beneficiadas en este momento, por la aparición de NFT, estos son como que, de las piezas más, este, más interesantes que yo le he visto, pero, pues, habitualmente, lo van a localizar, por esta pieza, que fue la que, más estricente, que vendió, y polémica, que cuestionan, ¿no?, que cuestionan muchas cosas, entonces, Bipo, obviamente, no podía estar fuera de esta ecuación, porque es como algo icónico en este momento, imagínense, bueno, a él sí le compraron, por toda esa cantidad de dólares, de millones de dólares, ¿no?, pero, si él no hubiera vendido eso, tan caro, pero, de pronto, un coleccionista se hubiera acercado a él, hubiera tomado un precio más o menos asequible, en 10 años, o sea, hubiera sido de los primeros artistas acreditados, que vendió un NFT, entonces, ha sido importante, eso es lo coyuntural, eso no, no lo pierdan de vista, no va a ser lo mismo producir un NFT hoy, que dentro de 5 años, tenemos que ya haya más y más y más y más y más, o sea, recuerden la analogía del nacimiento del Bitcoin, donde todo el mundo no le tenía fe, era muy difícil, ahora quieren, este, este, minar, ¿no?, las criptomonedas donde sea, cuando ven costo-beneficial, un francazo de ellos, PAC, que es otro también, bueno, aquí yo elegí para la presentación, lo pueden localizar, hay en las redes sociales y demás, tienen trabajos muy interesantes, también es bastante, bastante relevante lo que le hace, porque es bastante remunerado, mejor dicho, pero no es el único eso, son tres, de un montón de artistas visuales, que están en este momento, ahora les se pasan en eso, y al final, estoy dejando, esto también sigue siendo, ah, perdón, me faltó mencionar, los logic, que es este, como que, fotografía digital, o intervenida, bueno, no nos ayuda mucho la resolución, pero, búsquenlo con el nombre, PostLogic, ¿sí? él también es, tiene bastante, tiene una propuesta bastante interesante, y la verdad, vende bastante bien, si donde quiera que lo encuentren, búsquenlo en OpenSea, ahí es ahí, si me entiendo, creo que ahí tiene su base, y ese es el caso, que yo les decía, de Gabriel Guerra, que es un fotógrafo, que, pues, hace poco, me acuerdo que había, dado ya de qué hablar, con las propuestas, que él está haciendo, y me gustó, me llamó la atención, por supuesto, para el conversatorio, que este fotógrafo, pues, está volviendo, uno de los pioneros, en este asunto, de subirse ya, al NFT, no está vendiendo su fotografía, directamente, no estoy seguro, de qué es marco, de dónde está vendiendo, ahí, ustedes podrían, pero, ya es una fotografía, y no es el único, ejemplos, sobran, ¿no? Sobran. Ya hablando, de las plataformas, ya estamos, por cerrar, si paramos de un poquito de tiempo, quizá para hacer un, un torcito, hay muchas plataformas, por estas que les estoy listando, aquí, yo creo que son las más importantes, empezando por OpenSea, que es la más grande, OpenSea, en este momento, si ustedes se quieren registrar, les va a requerir, tener una cripto wallet, una cripto wallet, pueden ir a MetaMask, registrar su cripto wallet, ya con su cripto wallet, cuando ustedes, están de registrarse, en OpenSea, la asignan, y mucho ojo aquí, porque hoy, 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 el ahora, ya no les va a pedir, ninguna inversión, en OpenSea, si ustedes, de hecho, en realidad, registrarte, eso no te cuesta nada, más bien, publicarla, era lo que te costaba, cuando ingresa, porque nada más tenía Ethereum, no tenía Polygon, ahora, el tip que les doy, es que si van a, hacer sus pininos, en OpenSea, entren, y este, y, al momento de hacer la publicación, elijan la Blockchain Polygon, porque esa Blockchain, lo entero, no les va a cobrar, el llamado, el CAS, no les va a cobrar, las criptomonedas, pero, el precio que ustedes pongan, si, para la persona, que adquiera su trabajo, su propuesta, esa persona, el comprador, es el que pagaría, la publicación, eso es lo que cambia un poquitín, y la verdad, que es un poco más atractivo, que estarlo invirtiendo, como en mi caso, 2.500 pesos, para publicar en Ethereum, así muy rudo, y luego, de tarde, se, en que te regrese, no, entonces, la verdad, ya hay alternativas, y ya no es la única, por cierto, OpenSea, trae, ahora, man, ya no trae nada más, trae, trae, Solana, creo que también, hay un montón, de blockchains, es este, Nilti, Gateway, Gateway, SuperRail, este es otro, también, que les recomiendo, mucho, yo creo que hay, como que, como se puede decir, como que, algunos de estos, redes comerciales, para mi NFT, como que se decantan, más por, de pronto, la ilustración, ¿no? De pronto, el propio SuperRail, que es como lo espectacular, de hecho, te hacen un estudio, te piden una, que llenes, creo que un cuestionario, no se sigue en boga, pero, que llenes tu un cuestionario, y te investigan, y, esa es la, creo que esa es la que te dije, bueno, te avisamos, a mí no me han avisado, este, Rariule, esta, es más, también, muy, muy asequible, en cuanto a problema, te metes, y MinPace, que, por cierto, se ha hablado mucho, que es para fotografías, fotógrafos, y, se meten bastante ahí, y además, por cierto, de todas, me parece que esta, como la más fresca, súper actualizada, muy amigable, me parece, de hecho, me parece extraño, porque ahora que estamos entrando, a la nueva web 4.0, todo parece, con todo respeto, como he hecho con las patas, en blockchain, pero esa, se ve bastante atractiva, lucharon mucho, poco a la experiencia del usuario, la famosa UI, a 9X, la verdad, si lucharon bastante, entre la MinBase, y luego, si se especializa mucho, en fotografía, tiene su apartado, yo les recomendaría, les recomiendo bastante, entre la MinBase, y a OpenSeal, estas dos, son las que, creo que están en boga, nunca dejan de estar en boga, y esta, la MinBase, es como que, de las más frescas, que yo he visto, y si tienes, como que, bastante actividad, publicas, y como que te comentan, si hay movimientos, y yo, OpenSeal, en mi, experiencia, tu publicas, y lo dejas, y difícilmente, ya dependiendo de lo que publiques, lo tienes que mover, digamos, ya por redes sociales, o por Twitter, o por, este, por cierto, hablando de redes sociales, convencionales, como dato, yo noté, ya luego lo constaté, es más útil, para los que tengan, una carga muy buena, de seguidores, tener, Instagram, por cierto, Twitter, que Facebook, para el año, para que tengan ese dato, yo, por ejemplo, tengo, un montón de seguidores, en Facebook, y la verdad es que, no, no lo puedo aprovechar, porque no, me acepta Facebook, ¿no? Es OpenSeal, que Twitter, o quiere Instagram, o mi propio sitio web, lo que pasa con, mientras, y SuperRay, por cierto, quiere Twitter, quiere un Twitter, o no quiere Twitter sencillo, o sea, tienen sus propios, este, sus propios requerimientos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, en general, de esto ya, ya hemos hablado, de las posibilidades de negocio, nada más que, cabe reiterar, para mí, el circuito, en el que se, se identifica más, este tema de los años, es el avant-garde, artista empresario, por supuesto, está hecho con toda intención, puedas tú, eh, redituar tu trabajo, cuidar de este, tema de la, de la, autenticación, o sea, que nunca dejes de ser el autor, y este, y pues que es, por cierto, lo que hacemos hace un momento, en Cascada, sigue generando a ti, ingresos, ¿no? Gracias.